Bueno, hoy estamos la verdad que muy contentos, la obra por parte del municipio ya concluyeron hace aproximadamente 10 días y bueno, ahora tenemos varios emprendedores que ya están concluyendo con el montaje de sus puestos, de sus locales para poder empezar a comerciar su producto e iniciar este proyecto, en algunos casos empresarial, en otros casos familiares que va a potenciar seguramente a la zona y también al corredor turístico en el cual está el Mercado Sur. Sí, sí, a pedido de los emprendedores que ya pudieron concretar sus puestos, que aproximadamente un 20, un 30% ya a partir del viernes va a estar funcionando el mercado con los puestos que ya estén en condiciones para poder satisfacer principalmente las necesidades de los vecinos. Como verán ya están los carteles identificando los titulares y los locales, muchos de ellos ya están trabajando está muy avanzado esto y los locales exteriores también y como bien dijo acá el doctor Altea a partir de este viernes va a estar abierto con los locales que estén funcionando, hay que aclarar probablemente no todos porque muchos todavía están realizando las tareas para lo que va a ser la inauguración formal el día 21 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!